No olvidéis que tendremos una cámara encima constantemente. Esto es de coña. ¡Chesta! 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 Toma, todo tuyo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que mejor se te da, a jugar. ¡Chesta! 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 ¿Quién quiere jugar ganupis? ¿Quién conoce las reglas del rugby? ¡Yo! ¿Cuáles son? Se golpea el dedo de tu equipo cuando el árbitro no te ve. No, no, no. La primera regla del rugby es que solo se puede pasar el balón hacia atrás o hacia los lados. ¿De acuerdo? ¿Lo practicamos? Sí. Vale, formad una fila. Vamos, chicos. ¿Listos? 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 Las manos arriba. Eso. Muy bien. Así, así. Pasa, mira. Si estoy aquí, corro así. ¿Lo veis? A ver, ahora tú. Sí. Vamos, corre. Pásame tú, pásame tú. ¡Ay, no me trae de mi! Ahora tú. Eso es. Y lo coge, ¿vale? Ahora hace grupos de tres, ¿de acuerdo? Muy bien. Una, dos y tres. Baja la cabeza. Vamos. Eso. Vamos. Organiza. Baja la cabeza. ¡Baja la cabeza. Baja la cabeza. ¡Gracias!